... Mañana de noticias en el Conquistador Valdivia, 10 con 28. Estamos en vivo y en directo desde el Hotel Dreams, piso 12, como siempre día viernes, amigos. Bueno, vamos a conversar con don Víctor Manuel Barría, director general. Hace una semana se inauguró en Valdivia el Centro Ophthalmológico Médico Dental y Ópticas Barría, ahí en el sector, en el populoso sector del regional, específicamente en Torío Medina 775, esquina 8 de octubre. Y vamos a conocer detalles con el director general don Víctor Manuel. ¿Cómo está? Gracias por acompañar. Gracias a ustedes por la invitación. Buenos días a todo Valdivia, a los radios de escucha. Para mí es un agrado que me hayan invitado con una vista maravillosa, un café espectacular. Así que, con la mejor de los ánimos para poder conversar y contarle todos los beneficios que traemos a Valdivia como buen valdiviano regresando a su ciudad. Eso conversábamos, don Víctor, usted es un valdiviano de tomo y lomo, hizo su vida en Santiago, en Osorno también una parte, pero usted, como todo buen valdiviano, quiso volver a sus inicios. Así es la cosa. Valdivia, la ciudad que me vio nacer, me crió y me malcrió. Yo del año 79 salí de Valdivia, ¿cierto?, a buscar otros horizontes, a ver qué es lo que se podía hacer. Bueno, mi generación es un poco nómade, la verdad las cosas, y la mayoría de las personas que conocía en la época están fuera, pero ya nos estamos juntando nuevamente a nuestras edades, porque ya no son pocas los años que uno tiene encima y la experiencia acumulada durante la vida. Así que eso lo quise traer a mi ciudad como, no como regalo, sino como servicio a la comunidad, porque siempre, siempre nosotros hemos estado relacionados con nuestras actividades comerciales y de trabajo a niveles masivos. Como me lo decía, ¿cierto?, mire lo que le voy a decir, mire que soy antiguo. Como me decía el padre Beatus, que algunos lo pueden escuchar, franciscano, que hacía clases en la iglesia de San Francisco, en el colegio que estaba junto, nos decía, ustedes mis niños pueden tener de todo, pero jamás deben olvidarse que en la iglesia le hacemos todos los días trabajando para los demás. Y eso es lo que nos enseñaban antiguamente, y nos enseñaban en los colegios, en las escuelas primarias, estuve también en la escuela superior número uno, que era como el instituto nacional de la época en Valdivia. Donde estudié, ¿cierto?, y hoy día me siento también, por qué no decirlo, contento, que de ahí salió la generación del doctor Fornerón, el doctor Mercado, que también son muy conocidos acá en la zona, donde fue profesor, ¿cierto?, el señor Solís. Mire cómo voy a corrarme los nombres, y cómo voy a hacer... La gente que nos escucha esta hora de la mañana, ¿cómo están? No, es para que sepan un poco, ¿cierto?, que es verdad que soy valdiviano. Ah, sí, así es. Don Víctor, bueno, antes de entrar en detalles de los servicios que prestan, sabemos que este centro de salud es muy reconocido en Santiago, también en Rancagua. ¿Por qué elige la ciudad de Valdivia? Bueno, sabemos que es valdiviano, para extender sus servicios. Pero fuera de eso, también, usted nos contaba que esta es una empresa que lleva años, nació con esta empresa usted. Bueno, la verdad, las cosas que nuestra empresa felizmente reconocía a nivel nacional, ¿ya? ¿Por qué le digo esto? Porque felizmente tuve la oportunidad de inaugurar el programa de salud visual en Chile con el doctor Alex Figueroa, que era ministro de salud en la época. Y nosotros nacimos precisamente para prestar servicio al servicio público, valga la redundancia. Pero de ahí, ellos mismos, ¿cierto?, la comunidad en general, de esos años nos pidió qué podían hacer para que nosotros los atendiéramos en forma particular. Y viendo, ¿cierto?, la necesidad real de esos tiempos en nuestro país, y la necesidad, ¿cierto?, que todavía existe en la parte especialista, ¿cierto?, y lo que es ophthalmología, una de las fuertes, nosotros nos preocupamos en poder otorgar un servicio que pueda solucionar el problema, no impactando, ¿cierto?, su presupuesto mensual a la familia, y que puedan solucionar un problema integral de salud visual, que es tan importante como para poder trabajar y proyectarse, digamos, los estudios, los trabajos, en todo lo que significa, porque si uno, si no tiene una buena visión, aunque tenga sus lentes, ¿cierto?, no anda bien en la vida. Claro, claro que sí. ¿Cuáles son las especialidades que prestan, don Víctor Manuel? Bueno, nosotros tenemos las especialidades, naturalmente, que el fuerte nuestro es ophthalmología, después tenemos odontología, enfermería, y después me voy a hacer un paralel ahí, digamos, en enfermería, porque también traemos un proyecto muy bueno. ¿Qué significa para nosotros enfermería? En enfermería queremos recoger nosotros, o reemplazar, en cierta medida, al famoso practicante que existía antiguamente, donde el practicante lo llamaban, iba a poner una inyección, ¿cierto?, iba a hacer una curación, iba a sacar los puntos, iba a sacar un montón de cosas, ¿cierto?, cotidianas, y que toda la gente, de alguna manera u otra, en alguna parte de la vida lo hemos necesitado. Entonces, eso ya no existe. Esas personas, desgraciadamente, ya pasaron, digamos, y estamos en otra generación, y para ello hay que ir a la clínica, hay que ir al hospital, hay que ir a por un montón de partes, y el sector es cierto donde realmente es muy costoso, y sencillamente la gente trata de solucionar su problema por su propia vía, ¿cierto?, siendo ellos automedicándose, autocurándose, y a la larga, ¿qué es lo que pasa con ellos? Tienen más problemas, porque igual tienen que llegar, y al país también les sale más caro, porque tienen que tener una hospitalización, tienen que tener más problemas, digamos, o más personal a cargo de la persona, en fin, se va creciendo todo esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Tenemos a disposición un equipo de enfermeras, ¿cierto?, para que las personas que necesiten, ¿cierto?, un tratamiento de un postrado, nosotros lo podemos hacer en sus domicilios, y a un costo realmente que lo puedan hacer, o sea, es cosa de conversarlo antes, ya nosotros tenemos una tarifa, una tarifa de costos mínimos, y para que la gente lo pueda realizar. Ok, ¿qué otros especiales más tiene? Bueno, tenemos quinesiología, tenemos fonobiología, tenemos psicología, tenemos podología, bueno, y tenemos la óptica, y naturalmente ahora ya, desde la próxima semana, que está pronto, digamos, a solucionar, porque primero, acuérdense que recién estamos, hoy día estaríamos cumpliendo cinco días abiertos a punto, por lo tanto, los médicos que estarían trabajando con nosotros, se tienen que trasladar, porque la mayoría viene de afuera. No vamos a entrar en un terreno del porqué, ustedes perfectamente lo saben, mucha gente relacionada con el tema de salud lo sabe, pero nosotros, ¿cierto?, nuestros profesionales, el 90% de ellos viene desde fuera de la ciudad de Valdivia, porque los que están acá, naturalmente, ya están, digamos, con todas sus agendas completas, y no tienen cupos para poder trabajar en otra vía, ¿cierto?, o en otro nicho, o en otro establecimiento como el que nosotros creamos. Así que, bueno, se están haciendo las invitaciones correspondientes, y hay varios interesados en que quieren, por mejorar su calidad de vida, por prestar, digamos, salud, digamos, a quienes mal lo necesitan, y por tener la salud al alcance de todos. Estamos con don Víctor Manuel Barría, del Centro Ophthalmológico Médico Dental y Ópticas Barría, que nos acompaña acá en Mañana de Noticias del Conquistador. Don Víctor, ¿por qué se dice que este centro médico es el más económico de Chile? Es así. Ya. Yo le puedo decir que muchas veces a las personas que han ido, digamos, especialmente a visitarnos en nuestro Centro Ophthalmológico y Ópticas Barría de Santiago, tenemos una encuesta, ¿ya?, y le hemos preguntado a ellos, de verdad, ¿cómo se han atendido?, ¿cómo le han servido?, ¿y cuáles han sido los costos?, y es verdad que es lo que se dice, perdón, efectivamente, me dijo, es una de las partes donde uno escucha algo, viene, lo hacen y es efectivo. No hay peros, no hay que pucha, que esto, que no, que faltó esto, que faltó lo otro, que pongámosle esto, no, no. Lo que se dice es, porque esa es la responsabilidad nuestra, nosotros tenemos una responsabilidad social, nosotros somos una empresa privada de servicio público, la responsabilidad social que tenemos es muy fuerte, es muy grande, además de eso, la responsabilidad que tenemos con nuestros funcionarios, ¿cierto?, para que ellos éticamente trabajen y atiendan a las personas. No porque cobramos nosotros 4.700 pesos la consulta ophthalmológica, lo vamos a sentar en un lugar o le vamos a dar algo incómodo, no. Nuestro centro ophthalmológico médico, dental y óptica, barría en Valdivia, y tanto como en Santiago, tiene la mejor tecnología. Es más, las autoridades cuando nos visitaron, nos fiscalizaron, porque todo está abajo, los régimen, ¿cierto?, del Código Sanitario, del Ministerio de Salud de nuestro país, ¿cierto?, se sintieron realmente sorprendidos, porque la calidad que nosotros tenemos en equipamiento de última tecnología da para ello, y no por eso vamos a cobrar más. Las máquinas son máquinas, los seres humanos son los que importan. Claro, claro que sí. ¿Qué facilidades tienen los usuarios de este centro médico, por ejemplo, efectivo y les sabemos comprar bonos para la atención? Cuéntenos sobre eso un poquito. Buena pregunta. Me gustó porque resulta que de repente a mí, como ya lo sé y estoy acostumbrado, se me escapa de contarlo. Así que hoy día les puedo decir a todos que ustedes perfectamente pueden ir, con hora o sin hora, a atenderse al centro médico, ¿cierto?, centro oftalmológico, médico dental y óptica barría. ¿Por qué? Les voy a contar. Porque contamos y estamos trabajando en línea con FONASA. Ya. Miren qué importante es lo que les estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente ya no tiene que ir al centro, no tiene que hacer sus colas, no tiene que pagar estacionamientos, no tiene un montón de cosas y tiene más facilidades. Llega a nuestro centro oftalmológico, médico dental y óptica barría y ahí nosotros tenemos y le podemos vender el bono, ¿ya? Y para las personas, por ejemplo, en el tema de las ópticas, que fuera tenemos un precio de oferta normal, ¿ya? Y que, le voy a decir, mire, pues, un lente completo. Hablamos de un lente completo, ¿ya? No vamos a hablar técnicamente de ello, sino que vamos a hablar de un lente cierto completo. Armazón de celuloide o armazón metálico con cristales CR39, filtro UV y tratamiento antirreflex, o sea, completo, ¿ya? Ese lente cuesta 29.990 pesos. Y si usted tiene FONASA y tiene 55 años de edad, FONASA B, COD, en forma automática nosotros, a través de IME, ¿cierto? Y FONASA pone su dedito, se emite un bono y se le bonifica. FONASA bonifica en forma inmediata. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que esa bonificación o ese bono emitido, inmediatamente nosotros lo hacemos efectivo como si fuera dinero. Por lo tanto, usted, en vez de pagar esa cantidad, va a quedar pagando aproximadamente 19.900 pesos por ese lente completo. Mire, mire. ¿Ya? O sea, facilidades por todos lados. Es el mismo programa que tenemos en Santiago, es lo mismo, no tiene mayores, digamos, damos recargo, nada, con garantía y todo lo que sea, ¿cierto?, relacionado con nuestro centro oftalmológico, médico y dental y ópticas Barría, está registrado en FONASA. Nuestros profesionales también. Bien, o sea, está todo garantizado y también certificado por la Superintendencia de Salud correspondiente. Ok. Bueno, una invitación, don Víctor, para conocer el Centro de Salud Barría, para que nos informemos, también si es que hay alguna promoción de lanzamiento también, para que usted haga la invitación a toda la comunidad para que se acerque a conocer este nuevo centro acá en nuestra ciudad, Valdivia. Lo que le podría decir hoy día, ¿cierto?, que lo pueden hacer perfectamente y allá van a estar las personas indicadas, que le van a atender muy gentilmente y le van a dar toda la información necesaria en cuanto a costos que tiene cada una de las prestaciones que nosotros podíamos brindar. Como conocimiento general o información general, la consulta oftalmológica nuestra, hoy día, a través de FONASA, ¿cierto?, cuesta 4.700 pesos, perdón. Ya. 4.700 pesos con FONASA. Todas las personas que tengan FONASA B, C o D, su consulta oftalmológica va a costar 4.700 pesos. Y además, las personas que compren sus lentes ópticos y tienen 55 años y también tienen FONASA B, C o D, inmediatamente, inmediatamente nosotros le hacemos el reembolso, ¿ya?, y ese reembolso lo consideramos como dinero y así tendrán menos costos iniciales por sus lentes ópticos. Ok. Bueno, entonces, ya lo sabe, Centro Oftalmológico Médico Dental y Ópticas Barría, Torino, Medina, 775. Oye, muy fácil, para estacionar sobre todo, no hay problema, está muy cerca del centro, esquina 8 de octubre, en el sector regional, para que usted vaya a conocerlo. Hay un teléfono que es el 632-24-1034, la página web también, ahí está todo lo que hemos conversado, www.cmbarria.cl, www.cmbarria.cl. Así que agradecemos a don Víctor Manuel Barría, director general del Centro Oftalmológico Médico Dental y Ópticas Barría. Muchas gracias. Gracias por la invitación a la comunidad para que los vaya a conocer. Bueno, la verdad... Todo se puede conversar ahí en el... Sí, 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 van a llegar a su casa, si nosotros somos una empresa privada, como le digo, familiar, de servicio público. Una empresa de Valdivia. Por lo tanto, claro, una empresa ya de Valdivia. Y lo mejor de todo esto, que lo podemos conversar. Las puertas siempre van a estar abiertas de la dirección, vamos a recibir su sugerencia, vamos a recibir para cubrir, digamos, las necesidades de la comuna, vamos... Queremos ser un referente oftalmológico y médico para la región. Y lo va a hacer porque la gente no ha respondido muy bien en estos pocos días. La necesidad oftalmológica es algo que siempre está latente, lo mismo que la odontología y todo lo que estamos ofreciendo hoy día. Por lo tanto, con poco dinero, ya nosotros le vamos a atender como si fueran... Se le va a solucionar el problema. Claro, como si fueran, cierto, los mejores potentados, como decimos aquí en el sur. Claro. Ya, y en forma transversal. O sea, aquí no hay distinción de nada, todos para nosotros son pacientes y no porque cobremos y seamos los más económicos del país, le vamos a entregar un servicio deficiente. Al contrario, queremos poner una firma, un timbre, donde diga, cierto, centro oftalmológico, médico y dental, más óptica o farría, es sureño, es valdiviano, está en Santiago, pero es lo mejor. Ok. Muchas gracias a don Víctor Lonell por conversar con Radio El Conquistador Valdivia. Muchas gracias a ustedes. Ok. Hasta luego. Oye, hacemos la pausa, regresamos, vamos a la música mañana de Noticias en El Conquistador. 9.57, nuestra frecuencia en toda la región de Los Ríos, ya comienza a despejarse el cielo acá en la ciudad de Valdivia.